Y que tal chicos, espero que estén bien y pasen una excelente día aquí donde más en la tienda artesano con lo que más hemos esperado que es la review y unboxing del GAN 13 Maglev pero esta es la versión Froster, recuerden que hay una versión UV, que esa la traeremos pronto pero bueno, sin nada más que decir, pues vamos a presentar la caja la caja tiene un texturizado mate, super suave, aquí tenemos el logo bueno, el logo sería exactamente el Q del GAN 13 Puedo verlo aquí, GAN 13 Maglev, la parte de abajo, lado GAN, GAN 13 GAN, 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 GAN Ay, miren, se marcan mis dedos y todo Bueno, a ver, suave No lo puedo creer, esto es sumamente espléndido O sea, la caja es premium, voy a dejar el cubo y los pafletos abajo Miren, tenemos la tarjeta de agradecer del número de serie del cubo, GAN 13 Super calidad Y ponemos aquí todo el sistema magnético que tiene el GAN 13 El core imantado, el sistema maglé, las esquinas, o sea, las aristas imantadas Y acá también nuevamente el sistema maglé de parte de arriba y de parte de abajo Y de parte del núcleo Y la parte de centrada de los polos Vamos a verlo todo aquí en esta hermosa presentación Que literalmente solo podemos hacer esto Y ya está Wow, literalmente super premium Ahora vamos con, bueno, tarjetita, ya saben Cubo, accesorios Tenemos el cubo, lo bueno para el final Y vamos a abrir los accesorios que tienen adentro Tal vez sean los mismos de toda la vida, no sé La fundita Fundita de GAN Tenemos este kilomel Para registrarte en la CUB Station Estamos aquí, el super mega hiper panfleto De GAN Y bueno La caja ya está vacía Vamos a ver lo que es el sistema maglé Lo que carga adentro Que es el panfleto de cómo utilizarlo No es tan grande Podemos ver El sentido panal y la orientación Bueno, las colocaciones del imán es de las esquinas Que eso lo vamos a ver en el cubo cuando lo abremos Tenemos aquí el sistema dual de imanes magnético El maglé Tenemos aquí las diferentes configuraciones Tenemos aquí lo que es la estructura del magnet GES B2 Podemos ver aquí El sentido horario que debemos tener Que es el horario Tenemos aquí una llavecita que viene adentro del cubo Para monitorear lo que son los imanes que están en las esquinas Tenemos aquí las configuraciones disponibles del GAN 13 Que sería el que es el sistema maglé Pero la parte de lo que es Aquí mismo me lo dice La parte de ajuste stock Y el senti indicador Lo vamos a ver aquí Y aquí tenemos un video Si escanean el código url Pueden ver el video de cómo ser más instructivo en todo este panfleto Pero bueno Vamos a ver que viene con lo de fábrica Y tal vez lo ajustemos Pero ya saben que yo por lo general siempre me quedo con el ajuste de fábrica Porque es muy bueno O sea literalmente como dicen Este es el ajuste de Anthony Se queda Bueno y aquí está Y acá en su versión mandarín Y bueno Vamos a poner por ahí un panfleto Y vamos por lo que todos van Que es el cubo Una presentación hermosa Bueno sacamos el cubo Y aquí adentro hay una llavecita Que es lo que nos va a ayudar A ajustar lo que es el sistema maglé Y el sistema de lo que son las esquinas Y esto parece metal Es metal Siente bastante duro Bueno vamos a dejar esto aquí a un lado Y lo voy a explicar después Tenemos aquí lo que es el cubo Se siente como un GAN 12 El mismo texturizado en este apartado Y el logo totalmente impreso Vamos a sacar una pieza suave Para ver lo que hay aquí adentro Por aquí Por acá Sacamos aquí la tapita Con mucho cuidado Vamos a sacar toda la capa externa Para poder ver lo que hay adentro Ya saben que esto aquí hay Que exprimirlo Como naranja A ver Por aquí a acá Uy está muy lubricado Está muy Está bastante bien lubricado O sea es que vamos a ver Todo lo que tiene aquí adentro el cubo Y le vamos a hacer unas resoluciones Así toda lo bestia Súper rápido Y tenemos aquí El sistema Me lo voy a explicar con esta llavecita Que está aquí Puedes ver todos los imanes Que están aquí Lo que es el animal de la arista La esquina Aquí el sistema Donde nosotros podemos mover Y atraer Depende de la fuerza De la imán Que nosotros queramos Tal vez cuando Si no quieres los imanes En las esquinas Realmente lo atraes Todos hacia el centro Que sería la parte del imán Que está aquí en la esquina O lo puedes poner Mucho más acento al core Al core Y podemos ver aquí Todo el sistema De el core magnético Aquí está el imán Aquí está el imán Y el sistema maglé nuevo ¡Ay! ¡Ay! Está muy presionado No es como el maglé Que eso se bajaba Y se subía Está bastante bien presionado Aquí en esta parte De aquí arriba Déjenme ver un ratito Qué ajuste tiene Tiene el ajuste 3-3 O sea el mismito Del tornado B3 O sea Tiene 3 Se diferencia Por esta palanquita 3 y 3 Bueno vamos a enseñar Lo que son Lo que es Una esquina Y una arista Pues están muy bien Pegados los imanes No se salen Muy fácil Aquí Vamos a demostrarlo Aquí Tiene el sentido Panal El típico de gun Siempre Aquí tenemos Este lo que es La rolita Para mover el imán Tiene 5 niveles de ajuste Una vez que llegues Al 5 se vuelve a salir Pero más se contrae Y también aquí tenemos El imán Aquí en medio Que es bastante fuerte Ya vamos a explicar Como esta cosa O sea No tiene imanes En la parte de en medio Si se dan cuenta Todos están En el core magnético En la esquina Y es por esto Miren Bueno si se dan cuenta Está en medio No está tocando el imán Y cuando gira Está tocando ese imán Y se repele Y se repele Con justito Lo que es el imán De la esquina Que vamos a ver ahorita Lo vamos a poner Una vez que hace el giro Se repele Con el otro imán El imán De la arista Choca Con el imán De la esquina Del core Y por eso Hace un giro Más centrado A toda una vuelta Ya no sería solamente La esquina Sino también sería La arista Y tenemos aquí El sistema Maglé Que si se dan cuenta Lo voy a sacar Porque lo voy a enseñar Esto es sencillo No hay tanta ciencia Listo Cuidado con esos imanes Se dan cuenta Aquí tenemos Todo lo que es La parte del core Todo bien centrado Esto es transparente Y esto aquí Es un buen seguro Esto es un buen seguro Esto si es un buen seguro Para tener realmente Bien puesto Esto ya no utiliza Ningún tipo de torno Ni nada La verdad Siempre van pasándose De últimas Con estos buenos cubos Y bueno Vamos a volver Vamos a enseñar El sistema Maglé Que es este Tenemos aquí Lo que es Voy a poner aquí Todo esto aquí Un ratito Tenemos aquí Lo que es la parte De lo que es Lo que es la capa Y acá lo que es El centro capa Si nosotros lo unimos Así Tenemos el sistema Maglé De esta manera Ya saben Que por los opuestos Se atraen Igual se repelen Pero vamos a ponerlo Aquí tenemos En esta partecita Tenemos una pequeña escalera Que es lo que nos indica Esa parte Vamos aquí Y aquí ya está ajustado Bueno vamos a poner Lo que es la tapa Y vamos a poner Lo que son las pies Para continuar Lo que es Con el giro Vamos aquí Ponemos todo esto Nuevamente aquí Ay miren Miren esa potencia De imanes Que no se quieren quedar ahí Ya todos los cubos Vienen magnéticos Hasta la más mínima expresión Me recuerdo Que el primer cubo magnético Que vino con las A lo que son Las aristas magnéticas Es el élite El valélite Que sale ese tiempo Pero vean Como que se esperó Y dijo Mire vamos a hacer Un buen sistema Y aquí el otro Y ya Es mate Recuerden que es mate Bueno Vamos a los primeros giros Wow Wow Está un poco flojo O sea Está en una media Pero se siente Se siente Muy bien Wow Se los juro Esta cosa es Totalmente impresionante Realmente No siento mucho Simán De la arista O sea No la siento mucho Una permutación Así para ver La escala de colores Wow Es que esto es sumamente impresionante Incluso hasta el texturizado Es hermoso Unos colores Totalmente vivos Y gira muy bien O sea Tiene un giro Algo descontrolado Un poco Pero se siente estable En los centros Vamos a desarmarlo Yo veo este cubo Como más parado Para hacer una mano No sé Pero lo veo así Bueno Vamos Wow Voy a ajustarlo un poco No solo un poco Pero Ahí gira Gira hermoso Literalmente gira muy bien En el GAN 12 Como el imán Era un tucote Era un imán Así muy grande Pegado a lo que es El centro Este imán Es solamente Un círculo Pequeño Pegado Así para Contraerlo Y atraerlo Con un buen ajuste Este cubo Puede ser El cubo perfecto Literalmente O sea Gira Muy bien O sea Demasiado excelente Pero como saben Ya saben Que hay que hacer El breaking Inajustarlo Ponerlo a tu modo ¿No? Aquí GAN Resolvió Todos esos problemas Que yo una vez Pensé que tenían En su primera versión Del GAN 12 Pero es que Sumamente Es perfecto Vamos a hacer Una última resolución Es que miren O sea Ni siquiera se traba Y eso que yo No utilizo Los cortes de esquina Como saben Alguna gente Que me conoce Saben que Mis cubos Son muy apretados Wow Gira Espléndido Ya vamos Con el corte de esquina Wow Wow Miren Se atrae Se compra Si llega Wow Con una fuerza Moderada Puede dar todo De vuelta en esquina Vamos con lo que Ah Miren Miren Se atrae Con el simple Miren 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 Wow Esta cosa es impresionante Mira Ahí tenemos un corte Ah No puedo hacer corte Porque se gira Ay Miren Esta cosa De los imanes adentro Mejora en el corte de esquina O sea Lo que hace Es un corte Limpio Sin Esos Esos toques durísimos Si no es que Literalmente Los hace limpios Para mover Wow Que buen Que buen Que buen corte Este cubo es espléndido Tiene un buen corte De esquina Vamos a hacer Los casos Complicados Wow Te lo juro Que esto es un Un buen cubo Todos los imanes Están bien puestos El sistema El maguelé Está muy bien Mejorado Ahora solamente Necesitamos Esta llavecita Para poder Ajustarlo todo Realmente No es muy complicado Solo hay que Es que saber Tratar Al cubo Y bueno Y esta Excelente Presentación De parte De GAN Así que nada Chicos Espero que les gustó Esta grandiosa Review Del GAN 13 Maguelé Ya saben Que vimos Lo que es El centro El core Imantado Sacamos El sistema Maguelé Para enseñarlo Y también Como más o menos Podemos ajustarlo No es muy complicado Ya dependiendo Si ustedes Quieren el cubo Muy ajustado Muy flojo Con un buen corte De esquina Un buen Breaking Ya saben Que esto Puede mejorar Al 10 mil millones Por ciento Así que nada Chicos Si quieren preguntar Sobre este cubo Pueden escribirnos Por interno También síguenos En Instagram En que subimos Sus fotos Sus videos Sus comentarios Y también Suscribirse Al canal YouTube Si es de su Agrado De este video Y compartirlo Con tus amigos Así que sin nada Más que decir Le voy a dar La última despedida Sacando tremenda Belleza De su cajita Hasta la próxima